Yo leí mi primer libro, mi primera novela grande, a los siete años, que fue Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, y desde entonces yo sentía dentro de mí como una necesidad de escribir, tenía muchas ideas y necesitaba escribirlas, y se me ocurrían muchas historias, y poco a poco fui plasmándolas, yo las escribí a mano, o sea, mi primera novela, de hecho, la escribí a mano. Yo lucho contra muchos estereotipos, además de ser joven y de ser mujer, que también lo son, pero como es un libro romántico, se asocia el romanticismo a las mujeres, pero yo pienso que el romanticismo de las mujeres no es el mismo que el de los hombres, y el ser mujer, pues hoy en día, claro, repercute en todos los ámbitos, pero en la literatura también, a las escritoras románticas no se les suele conocer la cara, esto es algo que hablamos entre nosotras, y es verdad, o sea, si tú piensas ahora mismo en una escritora de novela romántica, no se te ocurre casi ninguna. El periodismo y la literatura son dos ámbitos completamente distintos, pero a mí me completan, porque periodismo para mí es objetividad y es contar historias, pero la literatura me permite crearlas. Silencio es una novela contada por Hera Harrison, una mujer, entonces el libro es muy feminista, porque ella, además hay un capítulo en el que ella se tiene que enfrentar a todos los socios de la empresa, que son todos hombres, que son todos de otra generación, que son todos machistas, y ella en ese momento se siente impotente de decir, joder, soy el mando, llegado a ser el mando de la empresa, y nadie me está haciendo caso porque soy mujer. En el libro hay muchos niveles y muchas escenas en las que se ve cómo el poder y el dinero normalmente estaban asociados a los hombres, pero ella quiere cambiar eso. Y en el poder de cada escritora está la decisión de escribir sobre lo que ella quiera. Yo en mi caso quise escribir sobre lo que yo creo y en mi versión idealizada de la sociedad. A mí me gustaría que hubieran más mujeres al cargo y al frente de directivos, pues entonces si tuve la oportunidad, pues la aproveché. Si ahora la sociedad nos pide a los jóvenes que tengamos que hacer de todo, pues hay veces que como no sentimos que destacamos en nada, no sentimos que somos mediocres. Y la soledad, bueno, vivimos en una ciudad, la gente que vive en las grandes ciudades, que hay muchísima gente, que hay muchísima presión por todos lados, y al final hay días en los que te puedes llegar a sentir solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!